levanta, lo cierto es que todo el litoral del país está por estas horas bajo advertencia, nos vamos hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa, ya se viene la culpa es de Colón, aquí en nuestra programación, buen fin de jornada para todos y buen fin de semana